Mi nombre es Francisco Arreguín Arreguín, fui invitado a participar en la administración del ingeniero Javier Mendoza como director de desarrollo social. ¿Quién es el licenciado? El licenciado Francisco Arreguín Arreguín es oriundo de esta ciudad, aquí nací, aquí me he creado, soy profesor de educación primaria en primer término, posteriormente fui, soy abogado, soy abogado, tengo ejerciendo la carrera más de 30 años, durante este lapso también hice la maestría en Derecho Procesal en todas las materias, tengo experiencia, especialmente tengo especialidades, perdón, especialidades en materia civil, en materia agraria, he hecho diplomados en alta dirección ejecutiva, en proyectos industriales, diplomados en administración, en materia laboral, en materia civil, en materia penal, en materia agraria, pues ¿qué te puedo decir, bueno, todo eso tengo? Bien, ¿y dónde ha trabajado el señor licenciado? Fui regidor hace 31 años. Precisamente con don Javier. Con don Javier, exactamente, fui regidor hace 31 años con el actual, con el futuro presidente, y posteriormente trabajé de asesor jurídico en la Cámara de Diputados, he colaborado en diferentes actividades políticas y sociales, no solamente en el Estado, sino en diversas entidades, laboro por algunas empresas, he integrado, formado la asociación civil denominada Vecinos en Acción, así como también algunas empresas como el Tianguis del Sabor y otras sociedades mercantiles que he realizado. Durante mi labor, pues realmente ha sido un labor de catedrático, de catedrático, de enseñanza también, de enseñanza y colaborador en diversas actividades. Bien, ¿y qué va a ofrecer el señor licenciado ya cuando esté en su puesto? Una labor fundamental que me corresponde es contribuir con la sociedad, ser el enlace con la sociedad y todas las dependencias gubernamentales de la administración, pero fundamentalmente apoyar y contribuir al desarrollo de los que menos tienen, y sobre todo unificar ese gran sector social que hoy se encuentra muy desunido, muy debilitado y muy influenciado por un sinnúmero de factores que nos han hecho dividir a la sociedad. Nosotros queremos contribuir a la unificación de la sociedad y la Dirección de Desarrollo Social es contribuir en ese aspecto precisamente y darle a los que menos tienen. Habla de una sociedad, pero yo diría que usted, por mi conducto, sabemos que sabe perfectamente la problemática del campo del municipio de Zalaya. Las comunidades son de suma importancia, Juan, las comunidades y las colonias populares, no quisiera nada más desgregarlos en los aspectos. Hay muchas comunidades olvidadas que se han quedado rezagadas, hay que ser más incluyentes con ellas, al igual que las colonias populares, ser incluyentes con ellas en el ámbito de la administración. Yo no quiero decir que lo que se ha hecho en las administraciones anteriores es malo, es bueno, hay mucho de lo bueno y tenemos que contribuir a que las cosas se sigan dando para que eso es lo que hicieron, fortalecerlo y ser incluyentes con la sociedad. ¿Los campesinos cómo van a poder llegar o acceder con el licenciado Arreguín? Los campesinos, yo creo que vamos a realizar un enlace con ellos para que realmente podamos ver la problemática que existe en el campo y irle dando solución a la misma. Voy a, de hecho, he venido platicando con varios comisarios ejidales y lo voy a seguir haciendo, con varios campesinos en lo particular que no tienen nada que ver con el ejido, pero también en ese aspecto lo vamos a ir viendo para ir buscando la solución a su problemática del campo, ver la situación de los fertilizantes, ver los nutrientes que tiene en la tierra para darle solución a sus problemáticas. ¿Algo que no le pregunté que quiera agregar, señor? Pues simplemente agradecerte y decirte que estamos a la orden, que la administración del ingeniero Javier, por mi conducto, será una administración de puertas abiertas en lo que se refiere a nuestra participación y a la participación de nuestro presidente municipal electo.